Jorge Castro ya está con nosotros. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ya escuchamos tu comentario sobre este informe. El entierro del emperador Hirohito es uno de los acontecimientos mundiales. Fijate vos que han estado representados dignitarios de 150 países. Hay 154 países en las Naciones Unidas. El mundo entero ha estado en Tokio para rendir homenaje al emperador Hirohito y además a uno de los países más grandes del mundo actual, que reúne algunas características que conviene tener en cuenta. En primer lugar, ya es la segunda potencia económica mundial, solo atrás de Estados Unidos. Es además la principal potencia financiera del mundo. En tercer lugar, si bien Japón dedica el armamento a gastos de defensa, nada más que el 1% del Producto Bruto Interno, ese 1% son más de 33.000 millones de dólares, lo cual convierte a las fuerzas de autodefensa de Japón en las terceras fuerzas militares del mundo, solo atrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. En estas condiciones, la muerte de Hirohito y el comienzo de la época o la era del emperador Akito señala también probablemente el fin de un ciclo de la historia de Japón. Se podría definir el ciclo que termina de la historia de Japón como el fin de la culpa por la guerra, por los horrores de la guerra y sobre todo por haberla perdido. Vos sabés que me parece que conviene señalar que uno de los requisitos fundamentales para ejercer plenamente el poder en el mundo internacional es hacerlo sin culpa. Con el emperador Hirohito se entierra no sólo una noble figura muy digna y que representó en los momentos de dolor y de sufrimiento y de derrota la gran dignidad del pueblo japonés, sino además se entierra el pasado del Japón en lo que se refiere a la guerra y a la culpa. El emperador Akito que inicia la nueva era del Japón es probablemente el que va a encarnar la presencia, la transformación de Japón en una superpotencia mundial también en el plano político y militar. Jorge, otro tema. Se cumplen tres años del desastre de Chernóbil en la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev estuvo en el lugar y tenemos un informe.